La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que el juez de control dictara auto de vinculación a proceso contra Jorge, por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena. En 2018, el imputado conoció a una mujer en un bar en el municipio de Izúcar de Matamoros. Con ella inició un noviazgo que duró un par de meses, pero en 2019 retomaron su relación y comenzaron a vivir juntos. Tiempo después, obligó a su pareja a prostituirse en diferentes bares del municipio, obteniendo ganancias diarias por 1.800 pesos. Para que la víctima no denunciara lo ocurrido, era violentada físicamente y amenazada con causarle daño a sus hijas. En el municipio de Izúcar de Matamoros, el trabajador de un bar ubicado en la zona de tolerancia de dicha demarcación fue asesinado a balazos luego de que un hombre que habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas se negara a pagar la cuenta en el establecimiento de nombre La Colmena. Al punto acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes abanderaron la zona. Un hombre fue acribillado en Atzicintla, Puebla, cuando compraba alimento para ganado en compañía de su esposa y su hijo de apenas seis años de edad. Los hechos se registraron en pleno centro. De acuerdo con testigos, fue un comando armado el que ultimó al masculino de al menos 15 disparos a quemarropa. Todo apunta a que se trató de un ataque directo. La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió a Erika y José Martín por su presunta participación en el homicidio de un joven en la Junta Auxiliar de la Resurrección. El 10 de enero de 2019, el oxiso se encontraba en su domicilio cuando llegó un grupo de personas, entre ellas la pareja imputada. Al parecer, por rencillas, los presuntos partícipes dispararon a la víctima en la frente, lo que provocó su muerte. Mediante el desahogo de numerosas diligencias, se estableció la identidad de Erika y José Martín como posibles involucrados en el delito de homicidio calificado, razón por la que con previa autorización judicial se cumplió orden de aprehensión en contra de ambos. Monserrat Navedo, Noti 13